Hola, bienvenidos. Soy Cristian Culebras, el propietario de Castellas Brasas, en el barrio de Benicalab, Valencia. El restaurante Castellas Brasas abrió sus puertas en 2018. Este proyecto nace con el respaldo de mi familia que lleva los últimos 45 años dedicados a la hostelería. La carta de Castellas Brasas está basada en cocina elaborada, creativa y producto de calidad. Nuestras especialidades son arroces y fideuás hechos al momento, carnes a la brasa y una gran variedad de tapas muy especiales. En Castellas Brasas te vas a encontrar una terraza exterior, un salón principal y una terraza climatizada en el interior. Abrimos todo el año, de martes a domingo, en servicio de almuerzos, comidas y cenas. Os invitamos a que vengáis a conocernos a Restaurante Castellas Brasas, en Avenida Burjasot, 122 Benicalab, Valencia.